a puestos de Liga de Campeones. Vamos a analizar, antes de ir acabando, el tercer gol. El gol de William Carballo, que no es tan fácil como lo veis, la ejecución es magnífica, pero que tiene otra lectura que ya tiene el profesor Botello. Adelante, profe. Perfecto, Juan. Pues mira, porque como bien dices, hay mucha lectura detrás, sobre todo cómo comienza la jugada y algunos nombres que no van a aparecer en las portadas, pero que cuando lo vean los aficionados entenderán de la importancia. Sobre todo, vamos a centrarnos en William José. William José va a saltar con un central rival. Ahí la idea es, fíjense, que Osasuna tiene prácticamente seis jugadores, superioridad numérica absoluta, y esta manera de pelear el balón de William José va a permitir que el balón caiga al futbolista que siempre está en una zona indetectable, a Juanmi. Una vez que Juanmi coja el balón, por favor, quiero que se fijen en cómo interpreta William Carballo, que está muy lejos de la zona de actuación, de la zona donde se va a finalizar, muy lejos, cómo va a llegar allí. Y también la incorporación de Rodri desde el perfil diestro. Son automatismos, lo comentabas tú, Juan, en la retransmisión.